Y continuamos desde este escenario colmado de alegría y con los aplausos de un público que se repite año tras año para seguir acompañando a estos artistas. Sin mucho preámbulo viene el queridísimo Pedro Aznar. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde Con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle Rezóse en la noche blanca Dani en las arpas del aire Mientras le nacen violines a los álamos del valle Samba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su palero de esquinas Y su ademán de saudades Se emponchan de grises nieves Los verdes cañan ferales Y caminan los caminos con una escolta de azares Y caminan los caminos con una escolta de azares Música La noche llena de arpegios La copa de los nogales Música El tamboril de la luna cuelga su popla en el aire Música Zamba de la luna llena Zamba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su palero de esquinas Y su ademán de saudades Mi corazón bate palmas Con las manos de mi sangre Mientras cansada la luna Música Se duerme Sobre los valles Música 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 Te llevo yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón, corazón. La tierra del chaco que bachera y montará, prenderá en mi sangre con un ronco sabucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol, marro de luz, algodón que se va, que se va. Que se va, plata blanda, mojada, luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada, luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Sombras, sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte, El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, y viendo va su lento chamamé, corón. Con cual cosecha cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, Con malas cortas de la guerra, el algodón y mi corazón, 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 corazón. Algodón que se va, que se va, que se va, la tarlanda, mojada, luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la tarlanda, mojada, luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo. ¡Vamona chala! Los hijos de los barrios, de familia chamamécera, hoy nos conquistan y enamoran con su romanticismo. Y cantamos entonces, Sé que te arrepentirás Tú regresarás, Llorándome, Que te perdone Pero es en vano, No hay de olvidar tu crueldad No hay motivo para que hoy tú te alejes Yo adorarte en este mundo nunca más Yo adorarte en este mundo nunca más Sé que te arrepentirás Recordando nuestro ayer Y sé que tú vivirás En continuo padecer Sé que te arrepentirás Recordando nuestro ayer Y sé que tú vivirás En continuo padecer ¿Qué te fuiste, mi amor? De nuevo al amor No lo he vuelto a ver Después de ti Falsa y traicionera Mariposa hermosa, Mariposa hermosa, mi vida la es tú ¿Por qué jugaste con mi corazón? Recuerdos tan lindos Me quedaron hoy De las cosas buenas Que juntos pasamos Tu buen conversar Tu buen conversar Me lastimó Hoy que ya no estás En mi habitación ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué te alejaste si yo te quería? Llorando estoy por tu amor Llorando estoy por tu amor Pensando que tú tal vez volverías Quiero saber yo de ti Saber si de nuevo tú me amarías De lo contrario tendré Tendré que sufrir toda la vida ¡Exitosos chamameseros y correntinos! ¡Nos hacen bailar los vecinos! ¡Y llorarán! ¡Yo sé que llorarán! ¡Vamos con las palmitas! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba, vamos! ¡Somos los vecinos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Dale, pollaca, dale! ¿Qué dice? Mírame, mi amor Dime la verdad Yo sé que tú estás enamorada de alguien más Háblate una vez No lo calles más Porque al jugar con fuego algún día... Y a ver cómo cantamos, dice, a ver... ¡Y llorar! ¡Qué lindo! ¡Y a ver cómo dice! ¡Sufrí! ¡Parrosiches de boca! ¡Ah! ¡Cómo estoy sufriendo! ¡Sé que sufrirá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Algún día me tenía que desquitar! ¡Vamos con las palmitas! ¡Arriba, vamos! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba, Misiones! Fuente de inspiración popular, La Bailanta es la obra que nos presenta el ballet oficial del festival con la dirección del maestro Luis Marinoni y la colaboración de La Murga de la Estación ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!